Miren, miren, el ejercicio Ahora rápido, ahora rápido, ahora rápido, ahora rápido, ahora rápido, vámonos, vámonos, vámonos Burro, 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 bórate más rápido, más rápido, máxima, máxima Daniel, coordina, 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 andale, vámonos Ah, qué belleza, ahora sí, eso es, esa agujeta hay que amarrarla Termina, máxima, máxima Santiago, tu agujeta Agujamos Vamos a hacerlo